Buenas noches Javier, Enrique y a toda la audiencia. Esto donde estoy parada es la calle Ayolas, casi humaitá del centro de Asunción. Todavía está a oscuras como prácticamente todo el centro y varios barrios de la capital, como también ciudades de central. Y este lugar fue el epicentro de uno, prácticamente de los puntos, donde varios vehículos quedaron flotando, fueron arrastrados por la fuerza del agua, quedaron encimados 12 vehículos en total, que hasta hace pocos minutos estaban siendo removidos por grúas de la Municipalidad de Asunción. Ustedes pueden ver, esto es como quedaron los vehículos. Allí ustedes pueden observar hasta una tapa de lo que es un medidor, probablemente de la ANDE o de la SAP, que quedó adentro del auto. Esto probablemente vino con el agua y entró al vehículo, que también quedó en estas condiciones. Lo que ustedes pueden observar es la chapería completamente destruida. Probablemente también la parte eléctrica del vehículo. Y ese tip que mencionaba Javier, que le dieron en el taller mecánico, es muy importante, Enrique, porque hubo personas que en medio de la desesperación, cuando estaban, porque estos vehículos en su mayoría estaban estacionados un poquito más para arriba sobre la calle Humaitá, y empezaron a ser arrastrados por el agua, la gente alcanzó su vehículo y trató de encenderlos, generando cortocircuitos muy peligrosos. Hubo un auto en concreto que ya fue llevado, que en ese caso se incendió en la parte de enfrente, por eso que les estoy comentando. Cuando suceden estas cosas, creo que, bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es resguardarse, nos decían justamente los bomberos, que acá se están también retirando. Este es otro de los autos, ahí ya lo está llevando la grúa, otro de los autos, el último que fue retirado, y ese auto blanco estaba encima del que les mostramos recién. Acá, al otro lado de la calle, otro auto, esto fue arrastrado más o menos por dos cuadras, ustedes pueden mirar las condiciones en que quedó el vehículo, Javier, audiencia, y nos decían, esta zona es conocida porque hay muchas escribanías alrededor, la mayoría son justamente oficinas. Nos decía una señora que vino, más o menos vive una cuadra hacia arriba, que era impresionante el agua, que en su casa también ingresó el agua, y que por suerte no perdió electrodomésticos, pero que ella quedó muy sorprendida. El motivo principal también nos lo mencionaba un vecino, y es que probablemente el arroyo Jaén, que es el que pasa entubado por acá abajo, está colmatado de basura. Entonces el agua, que llovió muchísimo en muy pocos minutos, sale sobre la superficie del asfalto, y este agujero, este, miremos acá lo que es, este agujero peligrosísimo, tiene por lo menos Javier Enrique, tres metros de largo, tres, cuatro metros de largo, y unos ochenta centímetros de alto, perfectamente una persona o una motocicleta, una bicicleta pasa por este lugar. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos años una mujer, una brasileña, había muerto en la zona de General Santos, en un agujero muy, muy similar a este? Así que llamado urgente para la municipalidad, si está viendo esto alguien, esto tienen que venir a ponerle por lo menos unas rejas, porque es muy peligroso. De hecho, algunos autos fueron, como ustedes pueden ver, el agua busca un lugar por donde salir, y lo que pasa es esto, que los autos son traídos también hacia esa zona. Entonces acá se acumularon la mayoría de los vehículos, uno encima del otro. Nos decía un vecino que logró grabar también, que estaban muy asustados, porque nunca habían visto de esta forma. Suele haber raudal, decían, pero este es otro auto, perdón, voy a ir mostrándoles un poco lo que quedan así. Quedaron en cualquier lugar, la gente va a venir también seguro a retirar mañana, para muchos va a ser un fin de semana de hacer cuentas, cerrar números seguramente, por todas las pérdidas que esto implica para cualquier persona común que trabaja. Y les decía, bueno, también el vecino que había pasado por acá, nos decía, suele haber raudal, pero no con la magnitud que vieron hoy, y estaban como muy preocupados también, para que se intervenga urgentemente, lo que es el entubamiento del arroyo Jaén, en este lugar. Es lo que podemos contarles desde aquí, las condiciones en las que quedaron los vehículos, y bueno, no fue solamente en este punto, ya ustedes habrán visto todos los videos que se viralizaron de distintos puntos de la ciudad de Asunción, donde numerosos vehículos fueron afectados, y hasta el momento, por lo menos aquí, en este lugar, no se reportaron ni heridos, ni víctimas fatales, que lamentar son, sin embargo, pérdidas económicas muy importantes para la gente que tuvo sus vehículos afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!